¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me voy a saludar! ¡Los milagros de Arturo Campo! En esta ocasión estamos para dar la despedida a uno de los productos me parece más efectivos que vas a encontrar en el mercado para mover a 7 personas a un costo sumamente razonable de esos vehículos honestos, claros, concisos que no son pretenciosos pero que cumplen muy bien o mejor todavía las expectativas de quienes los consumen la Suzuki Ertiga participa en un segmento que es extraño en nuestro mercado pero que si quieres mover a muchas personas créeme que esta es una de las mejores soluciones después de estar con nosotros ya casi 5 meses la situación de la pandemia nos hizo recorrer un poquito las fechas para poder hacer un poquito más de pruebas poder manejarla durante más distancia hacer un recorrido un poco más intenso bueno, finalmente le hemos hecho prácticamente a este modelo todas las pruebas que se pueden hacer en la autología ¿Quieres ver el resultado? Quédate con nosotros en los siguientes minutos para que conozcas cómo le fue a la Suzuki Ertiga en esta prueba de Mediano Plus Me queda claro que la Suzuki Ertiga es uno de esos autos que poca gente tiene en la cabeza cuando se quiere mover a varias personas a un precio contenido o justo aquí la máxima de Suzuki es, me parece, muy sencilla el mejor espacio al mejor precio y créanme que la Ertiga es uno de los coches que mejor llevan esa ecuación a cabo en nuestro mercado lo mejor, sin lugar a dudas, me parece su habitabilidad pues en menos de 4.4 metros de largo es capaz de acomodar a 7 pasajeros reales y una cajuela que puede pasar de 153 litros con las tres filas puestas a 550 con solo dos y hasta 803 litros de capacidad con todos los asientos abatidos además, contamos con un doble fondo en la parte de la cajuela que aumenta mucho el espacio de carga vertical o permite esconder algunos objetos destaca también que abatiendo todos los asientos tenemos un piso plano y no tenemos que quitar cabeceras o algo en especial para hacerlo ahora, no solo hay que tener el espacio sino también saber cómo aprovecharlo y la Ertiga permite que la segunda banca se pueda recorrer horizontalmente en 60-40 algo así como 20 centímetros para mejorar el espacio en la tercera fila o por ejemplo dar más espacio de cajuela también podemos abatir del mismo modo esta banca en 60-40 ambos respaldos tienen varios niveles para reclinarse pensando en el confort de los pasajeros la tercera fila también se abate 50-50 y también puede reclinarse y para acceder a esta la puerta de la segunda fila de asientos se abre casi a 90 grados así no extrañamos una puerta corrediza ahora bien a la maravillosa versatilidad y espacio nos gustaría definitivamente sumarle una tapa para la cajuela que pudiera cubrir la carga que llevamos hoy en día me parece que es un tema importante pues los amantes de lo ajeno nomás están viendo a quién afectar entendemos que es algo complicado por la propia configuración pero sí creemos que sería un plus valioso poder cubrir lo que llevamos justo detrás de los asientos aunque el diseño que es algo meramente subjetivo creemos que aquí suma en valor puesto que la notamos más como un hatchback largo que una minivan compacta clavada o a lo mejor es que la veo con ojos de amor porque en el papel pues sí lo es de ahí su buen aprovechamiento del espacio sus líneas son más bien sencillas y discretas pero creo que me parecen todavía actuales no nos sentimos en un auto veterano o alejado de lo que hemos visto actualmente en la marca mantiene un buen perfil de la firma por así decirlo mismo caso para el interior es sencillo en sus formas pero cumplidor es más práctico que bonito lo cual nos lleva a la calidad de materiales y ensamble de lo mejor que vemos en este segmento el armado no tiene queja alguna en estos meses que la tuvimos para uso no notamos ruidos parásitos por un mal ensamble los materiales son fáciles de limpiar incluyendo las vestiduras que aún y a pesar de tener niños menores se limpian realmente fácil y la vista o la percepción que tenemos es bastante agradable en fin, se siente muy bien armada sólida pero sobre todo ¿saben qué? aguantadora no importa el recorrido o las cosas que le carguemos soportan la batalla algo que se agradece mucho en el segmento y destacamos por ejemplo el forro que tiene detrás los asientos así podemos meter cajas y cosas que seguramente podrían rayarlos un poco pero la verdad es que no se nota y se pueden arreglar rápidamente pasemos ahora a la mecánica la verdad es que los números pueden parecer justos en este apartado pues la RT-Guy echa mano de un motor de 4 cilindros de 1.5 litros y 103 caballos con 102 libras-pie de torque la apertura de válvulas es variable lo que le permite ser un motor digamos bastante cumplidor casi en cualquier régimen aunque la entrega de par es más contundente por ahí de las 3000 revoluciones por minuto vaya, el motor es algo brioso un punto que nos agrada y que la verdad le permite tener una buena dinámica no importa que vayamos muy cargados pero entonces vayamos con la caja veterana si es una automática de 4 pero también es efectiva de hecho me sigue costando trabajo leer que es de 4 me parece que ya en estos tiempos hay cajas muy eficientes y accesibles con mayor número de relaciones aunque también les soy honesto la marca le sabe sacar buen provecho a pesar de sus propias limitaciones técnicas la puesta a punto es bastante buena funciona a la perfección en ciudad con las dos primeras relaciones cortas para dar paso a una tercera que mantiene buen nivel de torque a medio régimen y así no castigamos tanto el consumo aún así por su foco no creo que una CVT hiciera un buen trabajo prefiero la verdad una quinta relación por lo menos pero también les soy honesto en este apartado con este conjunto de caja motor podemos rodar a 110 130 kilómetros por hora que me parece una velocidad más que suficiente para la altura y configuración del auto se siente bien plantada no necesitamos ir más a prisa honestamente tampoco me daría más confianza hacerlo y el consumo al mismo tiempo se caería considerablemente así es que creo que por lo que pagas y lo que ofrece está bastante bien bueno y ya que hablamos de este punto del consumo créanme que también es uno de sus mejores apartados en nuestras pruebas en ciudad obtuvimos en promedio 12.8 kilómetros por litro un muy buen dato entendiendo su foco casi siempre con cuatro pasajeros y algo de carga como el supermercado o algunas maletas del día a día ojo en este tiempo hicimos más de 6 mil kilómetros con ella el mejor terreno nos parece de acuerdo a nuestros datos fue la autopista pudimos obtener en la prueba final de recorrido por carretera un número mucho más positivo de lo que esperábamos recorrimos 2.268 kilómetros con 133.6 litros de combustible lo que nos da un total de 16.9 kilómetros por litro es un dato las parece bastante bueno considerando que si lo hicimos con carga completa de cuatro pasajeros y maletas usando el total de los 550 litros de carga que se encuentran detrás de la segunda fila de asientos más los adicionales escondidos así es que nos atrevemos a decir que el dato de consumo es uno de sus puntos fuentes pero ahora bien si en autopista la sentimos muy efectiva la calidad de marcha en ciudad la podemos calificar también de confortable a pesar de que el eje posterior con el eje torsional va con el foco para ser un auto de carga los pasajeros viajan con suficiente comodidad sobre todo si estaba cargada la tercera fila si es un poco más brincona lógicamente es un poco la configuración pero nada que realmente canse a los pasajeros también se siente ágil el bastidor como ya mencionábamos la plataforma heart tech es muy efectiva y el eje posterior sigue bien las indicaciones de la dirección algo que se agradece en este tipo de vehículos las llantas de perfil bastante alto ayudan mucho en su confort el rim es de aluminio de 15 pulgadas con unas llantas 185-65 ideales para no sufrir con la gran cantidad de baches que nos encontramos y vaya que nos topamos con muchos y créanme los rines salieron bien librados además de las llantas eso me parece que es algo que se valora mucho en este tipo de vehículos ahora bien lo mejor sin lugar a dudas es la confianza que imprime su manejo ya comprobamos la efectividad de su plataforma también en el apartado de seguridad de nuestro test técnico que evaluamos anteriormente con esta carrera a la prueba que nos ayuda a conocer las reacciones del auto en una situación de emergencia y como plataforma dirección llantas suspensiones y tecnología aplicada a la seguridad trabajan en conjunto y en favor de la seguridad de los pasajeros la Ertiga nos ha sorprendido por su efectividad en dicho ejercicio que se traduce en el día a día para quienes la usen en un auto que en pocas palabras transmite confianza ahora pasemos al equipamiento de confort en este apartado cumple por encima de lo esperado y en la lógica del precio la verdad el aire acondicionado es sencillo pero efectivo algo ruidoso cuando lo encendemos pero cumple plus el aire acondicionado adicional e independiente que se tiene para la segunda y tercera fila aunque tiene tres velocidades nada más pues es realmente efectivo para mantener ambas filas en la temperatura ideal tarda un poco en calentar o enfriar es algo ruidoso pero insisto cumple la pantalla aunque pequeña de 7 pulgadas es táctil si es algo lenta en su función de la interfase que tiene pero si usamos Android Auto y Apple CarPlay la verdad es que no hay queja alguna el equipo de sonido solo cumple y se entiende no esperamos un sistema de sonido espectacular cuando el foco de la camioneta pues es mover personas al mejor precio posible es un buen compañero para la conducción sin grandes datos de potencia o fidelidad completa encendido por botón retrovisores plegables eléctricamente vidrios y espejo también eléctricos controles en el volante y una función que la verdad muy inteligente y práctica portavasos ventilados o calefactados según tengamos el clima puesto la verdad es que son fabulosos ahora en el apartado de seguridad y su equipamiento la recomendación es para la versión Top la automática que si ofrece control de estabilidad si bien la variante de entrada con la caja manual debe tener una dinámica más alegre recomendamos la que tiene SP como en todos los modelos que lo hacemos también nos gustaría que se incluyan unas bolsas de aire las dos delanteras son las básicas por lo que unas de cortina completarían también muy bien aunque entendemos que eso podría aumentar el precio también tenemos sensores de reversa que funcionan a la perfección y la verdad es que creo que una cámara de reversa sería innecesaria y insistimos elevaría también un poco más el costo del producto se suman frenos ABS y un punto a favor los anclajes ISOFIX para auto asientos infantiles la verdad es que hoy en día son una joya que valoramos bastante cerremos entonces con su precio hay tres versiones arrancando en 289.990 pesos al momento de este análisis pero es la versión manual que no tiene CP por lo que nosotros nos inclinamos por la tope en 332.990 que ya lo tiene sus rivales directos son la Honda BR-V que arranca en los 327.900 y hasta los 357.900 el motor es muy similar en números 1.5 litros 118 caballos pero hecha a mano de una CBT que Honda tiene muy buena fama con estas transmisiones el espacio en la tercera fila es más bien contenido no tan bueno la verdad como la Ertiga ofrece también doble airbag ABS y SP en todas las versiones un punto bueno para la Honda la otra la Toyota Avanza con un concepto similar pero con precios muy por debajo arrancando en los 232.800 y hasta los 288.100 pesos mismos datos de un motor 1.5 litros con 102 caballos caja automática de 4 también pero una tercera fila realmente pequeña y no hay opción de control de estabilidad pues como lo viste que te pareció es una camioneta que sorprende porque tiene pocas pretensiones la verdad la verdad es que no es una camioneta pretensiosa y quizás muchas personas no se imaginan de lo que es capaz porque siempre sencillamente no se han acercado o no la conocían lo interesante es que hoy en día me parece que es uno de los mejores productos que vas a poder encontrar en el mercado a este precio y con esta capacidad de mover a tantas personas o la versatilidad interior que tiene si tiene puntos a mejorar evidentemente como ya hemos mencionado sin embargo me parece que es una combinación muy potente muy efectiva y sobre todo de mucho valor precio para quienes busquen mover a 7 personas de manera eficiente eso es lo más importante y como ya pudiste ver pues le hemos hecho prácticamente todas las pruebas que se le pueden hacer a un vehículo en Autología y la verdad es que en todas nos ha dejado gratamente sorprendidos sin embargo la última palabra la tienes tú recuerda checar toda la información en www.autología.com.x arroba Autología Online mi tweet el twitter de Autología arroba Solo Autos también el twitter de Solo Autos o mi twitter que es Héctor-K pero recuerda que finalmente toda esta información todas estas pruebas las hacemos para que tú estés bien informado para que tomes la mejor decisión de compra que ese es justo nuestro cometido que recuerda esto no son pruebas esto es Autología nos vemos en la próxima Autología Gracias.